qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión tenemos una hermosa sesión de postboda en temporada de cuarentena obviamente al inicio estábamos todos bien protegidos con nuestros barbijos por medidas de seguridad de bioseguridad entonces vamos a empezar con la sesión el día de hoy les tengo unos tips y consejos alrededor de toda la sesión así que no se separen del vídeo en este momento ya hemos armado el tema de las iluminaciones como ustedes pueden ver tenemos dos hotbox con los que vamos a trabajar el día de hoy y el primer tip sería armar los equipos y dejarlos por el momento en esta ocasión los estamos dejando en el piso por el hecho de que hay mucho viento entonces ya nos ha pasado un accidente lo vamos a dejar un momento en el piso para cuando empecemos la sesión empecemos ya con las fotografías pero alguien que pueda agarrar las iluminaciones para que no se caigan vamos a empezar con la sesión de la novia entonces empezamos con fotografías con fotografías de retrato y tres cuartos para poder complementar a la sesión de fotos síganme bueno como primer tipo primer consejo por favor hay que dirigir de una buena manera a nuestra hermosa novia hay que tener esa confianza para poder tener esta comunicación que hay entre el fotógrafo y nuestros queridos clientes en esta ocasión la tenemos a cariño una hermosa novia vamos a empezar con la dirección ah 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 Tocando su pecho pero no está ahí Ahí y cerrar sus ojitos Como siguiente tip que les puedo dar Como ustedes han podido ver en las imágenes Anteriores es jugar con el vestido O con el velo de la novia Esto crea un efecto de movimiento En estas fotografías para que no se vean Tan estáticas En este momento estoy poniéndolos A espaldas justamente De nuestro cielo Que está un poquito azul Voy a tratar de colocar nuestras dos luces En la parte delantera para poder rellenar Con luz y así de esta manera Poder captar este cielo azul que tenemos Siguiente tip que les puedo dar Es aprender de alguna u otra manera Hacer posar a nuestros novios Ya que son una pareja Tratar de interactuar en las fotografías Abrazos, besos, miradas, emociones Que esto suceda y que fluya a través De la sesión fotográfica Gracias ¡Gracias! 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 hard ¡No! 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 ¡Suscríbete! Muy bien, perfecto, en este momento hemos cambiado un poco de locación. Hemos hecho unas fotografías como ustedes han podido ver desde arriba con el dron para poder hacer las fotografías aéreas. Les recomiendo que cuando traten de hacer estas fotografías aéreas con un dron y sea un ambiente así como este, que tenga muchos árboles o que haya mucha dificultad al volar, háganlo con mucha precaución, siempre, siempre desactiven la opción que tiene el dron para return home, de vuelta a casa, porque hace de que tome altura y nuestro dron se puede chocar. Hemos hecho las fotografías en el piso, en este suelo que tenemos que es de una planta seca a orillas del lago, entonces como tip o recomendación siempre vean un lugar donde no haya espinas, no haya piedras, no haya molestias para nuestros novios para que pueda durar un poco la sesión y podamos hacer varias fotografías y ellos estén de una manera cómoda. Perfecto, en este momento estamos alistándose para poder sacar las últimas fotografías en esta hermosa locación. Tenemos un poco de agua a orillas del lago y como nuestro novio el día de hoy, Darío, es amante de la pesca, hemos decidido interactuar un poquito con eso, él trajo su caña, un poco del vestuario que tienen para pescar, entonces vamos a hacer las fotografías al frente, justamente en la orilla, para esto voy a tratar de hacer las fotografías sin flash, porque justamente en el sector donde ellos se van a colocar, por dirección mía obviamente, les estoy haciendo poner en el sol esta vez y luego obviamente en postproducción voy a poder editar todo lo que es el tema de las sombras, el tema de los negros. Entonces síganos que ya acabamos con esta sesión y muy atentos. Bien, 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 me gusta, ¿verdad? los negros más, Mirense a ustedes por favor. Exacto. Buenas. perfecto acabamos de hacer la sesión justamente se nos ocurrió una idea un nuevo tip utilicen bien sus accesorios como el que acaban de ver o las fotografías que acaban de ver con la caña de pescar y la novia en estos momentos los novios están llegando otra vez al lugar y voy a aprovechar para hacer algunas fotos con estos animalitos que tenemos aquí a mis espaldas la vaca lola como un tip muy importante tráiganse zapatos gruesos zapatillas de planta gruesas y van a venir a un lugar donde haya espinas no como yo que en esta ocasión me olvidó seguimos con la sesión en este momento acomodamos a nuestros hermosos novios aquí en una parte que he visto muy linda que es como una tipo isla vamos a hacer fotografías panorámicas abrazarlas echarte como hace rato en su pecho los dos los necesitan ya nos vamos ya nos vamos no 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 pero miren no 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 perfecto acabamos con la sesión del día de hoy este vamos a preguntarles a nuestros protagonistas del día de hoy a nuestra pareja que ha estado súper activa ha sido una sesión muy emocionante muy dinámica alegre hemos compartido mucho les vamos a preguntar qué tal su experiencia karen qué tal tu experiencia en la sesión el día de hoy bueno afortunado de poder fotografiar su boda hace meses atrás poder realizar la sesión en esta temporada de cuarentena la verdad que es algo diferente pero nos hemos dado tiempo nos hemos podido este concentrar un poquito más en este aspecto entonces dime qué tal te ha parecido la sesión el día de hoy bueno la verdad es ha sido muy buena ha sido una sesión como la esperábamos tal vez mucho mejor de la que nos esperábamos el ambiente el clima el lugar y todo se ha dado para que podamos hacer unas fotos muy buenas perfecto muchísimas gracias karen aquí porque por acá lo tenemos a darío tus palabras darío de la sesión el día de hoy está bueno hermano sabes de que la verdad sos un capo siempre lo he dicho te admiramos así que como dice no siempre lo bueno se deja esperar sabemos estamos en un momento medio complicado pero pero bueno hoy día ha sido una linda toma más espero tanto para esto así que agradecido muy bueno muy bueno para que una linda experiencia así lindo lugar gracias muchísimas gracias entonces nos vemos hasta un siguiente vídeo chau 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 chau